Música Bien, acá estamos ubicados en el obrador de la empresa Boeto y Butiliengo, que es la empresa encargada de hacer la repavimentación de la ruta provincial 1, desde la ciudad de General Pico hasta la ruta 4, que va hacia González Moreno, y un segundo tramo también desde la ciudad de Intendente Alvear hasta el cruce con la ruta nacional 188. Es una obra que se ha iniciado a mediados de año, tiene una duración aproximada de 12 meses, y los trabajos que se realizan, o sea que se han previsto realizar, son un reciclado del pavimento existente, ya que está muy muy deteriorada la superficie, entonces se recicla ese pavimento aproximadamente en 10 centímetros de espesor, se le agregan 10 centímetros nuevos de tosca, todo eso se mezcla y con eso se hace una base, sobre la cual se coloca definitivamente una carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor. Y bueno, la obra está prevista hasta mediados del año próximo, y la inversión del gobierno provincial en esta obra es aproximada a los 145 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!